¡SALUDO LOCONAS Y LOCONES! Dice como que está en alfa y nada, tengo unos datos, ya la misma desarrolladora ha dado unos datos muy interesantes y teniendo ya estos datos, conociendo de Hackward, al parecer Days Gone va a tener Downgrade, ya verán por qué, dejando todo claro, ¡Vamos al mambo! ¡Vamos allá! Muy bien, vamos a empezar con este video, ya saben cómo funciona este segmento, hacemos una comparativa enseñando realmente las pruebas y luego pasamos con mi opinión final, pues bien, ¡Vamos al mambo! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Muy bien, como pudieron ver la expectativa versus realidad, vamos a hablar un poco de esto. Ya aquí se ve lo que es un ligero downgrade o recorte gráfico porque hay gente que se ofende si uno dice downgrade. Entonces bueno, recorte se nota, aunque es un alfa, estoy aclarando, aunque dice el mismo gameplay alfa, habrá que ver el producto final. Pero viendo algunas cosas realmente creo que no vaya a cambiar mucho, ya que el videojuego es open world, mundo abierto. Ahí verán la imagen de que el videojuego será mundo abierto. Sus mismos desarrolladores lo han dicho claro, es open world. Entonces no creo siendo un mundo open world que la verdad vaya a tener el mismo detalle gráfico tanto del 2016 como del 2017, pero ya se verá. Como pudimos ver también hice otra pequeña comparativa con los enemigos en pantalla. Realmente el trailer del 2016 tiene muchísimos zombies, tiene un montón de zombies. No ves el final realmente de los zombies. Como pudieron ver, ahí irán viendo un poco también de este trailer del 2016, que la verdad tiene al parecer un sinfín de zombies. Luego vimos el trailer del 2017 y la verdad como que no tiene tanto zombies como el 2016. Luego pasamos a este nuevo video del 2018, se ven muchos zombies. La verdad como, para ser sincero, casi igual o igual que el trailer del 2017, pero no llega al trailer del 2016, que la verdad parecen un mar de zombies. ¿Se acuerdan de la película World War III? Que realmente era un mar de zombies. Asimismo es el trailer del 2016. Realmente siendo sincero con ustedes y más conociendo de Hactuar, ese nivel de detalles del 2016 y esa cantidad de zombies siendo open world, lo veo muy difícil. Lo veo muy muy difícil que tenga ese nivel realmente de iluminación, de partículas y todos esos enemigos en pantalla en un mundo open world. Esto lo veo muy complicado. Realmente el videojuego se verá súper bien, se verá súper bien. Todavía no puedo confirmar 100% que tenga downgrade, ya que es realmente un alfa lo que ha salido. Pero viendo los detalles, realmente es open world lo que ya dije. Pero la verdad creo que sí va a tener downgrade o recorte gráfico. Porque no creo que vaya a mantener el nivel que tiene, que es muy bueno gráfico, la cantidad de zombies que salió en el trailer del 2016 y realmente siendo open world. Lo veo algo difícil. Quiero que me escriban en los comentarios que piensan de todo esto, ya viendo las pruebas, viendo mis argumentos. Si va a tener un ligero downgrade o recorte gráfico. O no creen que vaya a tener tantos enemigos en pantalla como el trailer del 2016. Si te gusta mi canal, si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas. Yo soy el Locon Gamer, digo hasta luego, me quite a que, a lo que hay por ahí. Hasta la próxima locones. Bye.